qué tal amigos de su canal el salvador en el campo cómo están pues aquí nuevamente ya qué bonito volver a las andadas en que a veces yo me quejo pero la verdad que me hacía falta de hacer un vídeo de éstos me asusté cuando pensé que ya no iba a ser y alguien que se preocupó por cómo nos iba fue don jovel de rancho la esmeralda a quien le agradecemos y pero aquí estamos y precisamente estos animales que ven son de verdad los que tiene disponible que le agradecemos a don jovel que estuvo pendiente y aquí estamos nuevamente mostrando lo que él está ofreciendo a ustedes tiene disponible tiene gear de edades si los quieren ahí sin que todavía trabaje en el caso de los toros o que no están preñadas en el caso de las novias tiene de esos y algunos ya están por preñarse otros a punto de trabajar y otros que ya trabajan de dado tal vez hay algunas novias de primer parte entonces teniendo esta variedad aquí quiero invitarles a llamar a don jovel a su número de teléfono y si no lo tienen pues pueden pedirlo mi número es el más 503 78 15 39 17 pero bueno ahí está pueden ustedes contactarlo bueno contactarme a mí más bien dicho yo les doy el contacto de don jovel si lo piden en los comentarios también ahí se los puedo dar y gracias a todos ustedes por seguir pendientes ya no vamos a desoxidar bien para ahí tener ese entusiasmo para hablarles pero gracias por vernos aquí estamos nuevamente en las andadas con su canal el salvador en el campo que disfruten el resto del vídeo y seguimos pendientes de más en la próxima y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.